Soy César el de Tavio, gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué. Ustedes y yo también somos regiones. Hay personas y actividades que le pueden cambiar la vida a los demás y estos a su vez convertirse en multiplicadores de los beneficios que recibieron. Sin importar cuál sea el escenario o el motivo, un buen ejemplo de vida le puede cambiar el mundo a quien más lo necesita. Cuando usted está en la cancha usted se olvida de todos los problemas que usted tiene. El fútbol me ha parecido una oportunidad muy importante para interactuar con personas de muchas partes y volvernos familiares. Mi nombre es Cristian Dubán Vallecilla, tengo 20 años, vengo de Puerto Tejada, Cauca y soy entrenador de la escuela de formación Vallecilla Jugo Club, actualmente acá en el municipio de Calamar, Guaviare. El amor por el fútbol empieza desde que yo, mis tíos me llevaban a verlos jugar y entonces yo le tenía los zapatos y todo eso. Entonces yo miraba cómo es que jugaban ellos de bacano y pues me fue gustando cómo ellos jugaban detrás de una pelota y pues desde ahí empezó el amor por el fútbol. En sí tenía los pies torcidos, choneto se le decía en ese tiempo, se le decía choneto. Y pues se me solucionó con unos zapatos autopeicos que mi madre me compró. Ya a los nueve añitos ya se me fueron mejorando y ya gracias a Dios empecé a practicar el fútbol allá en Puerto Tejada, Cauca. A mi madre no le gustaba que yo practicara mucho el fútbol porque yo estando en la calle me volvía un niño mal o algo así o no sabía qué estaba haciendo yo en la calle. Y yo a veces buscaba la posibilidad de ir a entrenar y me la escapaba mi mamá y ahí empezaban los problemas, me pegaban. Solo porque me gustaba el fútbol, ese era mi sueño, ser un jugador profesional. Yo llegué a Calamar en el 2009. Mi impresión acá en el municipio fue, al principio yo decía que era muy duro vivir por acá. Porque asustaba mucho de que acá había en ese tiempo mucha guerrilla y que eso mataban y secuestraban a los jóvenes. Y pues esa era mi impresión de que no, que yo me quería volver para el municipio donde venía porque me daba miedo. Y pues fue transcurriendo el tiempo y fue pasando y no es así como lo pintaban. Y me fui amañando acá en el municipio y fui reconociendo personas. Y ahí me fui dando cuenta que la gente acá apoyaba mucho. Acá en el municipio me dieron a aprobar al millonario. Fue la primera convocatoria que tuve. Fui a aprobar a Santa Fe con el profesor Orlando Medina. Fui a aprobar a Bogotá Fútbol Club y a Llanero Fútbol Club en Villavicencio. La oportunidad no se me dieron de quedar por lo que no daba el rendimiento que se necesitaba. Y entonces eso fue desastroso y pues me desanimé ya y me decían que todavía tenía oportunidades de seguir, de seguir. Yo decía que no, que ya no iba a jugar más porque yo no veía que había más posibilidades en yo ser profesional. Porque era lo que yo siempre quería, ser un jugador profesional y ayudar al municipio de Calamar con los jóvenes. Y pues de ahí es que nace la escuela de formación. La idea era como ir induciendo a los muchachos en la disciplina del fútbol para que ellos crean en sus capacidades. Porque acá en el municipio hay muchos jóvenes que tienen talento, pero no existe esa persona que los guíe de pequeños. Y entonces yo no creía que eso se iba a hacer realidad. Por lo que yo soy un pelado que actualmente lo hago empíricamente con la sabiduría que traje los clubes en donde fui a aprobar. Y pues eso es lo que me ha servido, ahorita hay que enseñarle a mi muchacho y con, indagando más cosas sobre deporte. Ellos que tenemos la escuela progresando, gracias a ellos. Se ha visto que se ha formado una familia, más que deportistas, hemos conformado una familia. Y a veces yo como por tener los muchachos desocupados para que no estén por ahí haciendo algo malo a la comunidad, me invento actividades como hagamos esta comelona, hagamos esto, hagamos una película, como para tenerlos reunidos y eso lo va viendo como una familia. Y pues lo más importante es que he conseguido una confianza en muchos padres y pues no quiero defraudarlo y quiero seguir adelante con ese proceso. La mejor experiencia fue cuando fuimos al municipio de Concordia Meta, que ahí fue donde íbamos a mostrar algunos talentos de acá del municipio y que hubo muchos profesores que tuvieron los ojos ante unos jugadores del municipio. Y ahí fue donde los fueron llamando a participar de la selección Guaviare, para llevarlos a Villavicencio, a jugar con papejitas. Entonces esa ha sido mi mejor experiencia porque se ve que se ha hecho el trabajo que se necesita. Y pues ahora actualmente tenemos un muchacho, se nos va a vivir a la Virginia y pues ya entró en una escuela de formación y el joven ya hace parte del nacional, de los menores. Y pues es un orgullo por lo que el muchacho salió acá de la escuela de formación y pues tenerlo por allá, recordarlo, que él nos envía foticos de cómo está él allá en el nacional. Entonces nos hace sentir orgullosos y de seguir trabajando. Eso es lo que me da ánimo, de seguir trabajando por los muchachos, que se ve el esmero de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!